15B, 5150, estamos en un Volkswagen Gol, modo 2011, color rojo esta en la edad presenta daños parte delantera, dañando cofre, marco radiador, faros, salpicadera izquierda con daño presenta daño en bastidor, alma daño en poste, cristal para brisas con daño cofre con daño cuenta con su batería, aparentemente sin daños en batería bastidor, con daño daño en radiadores, marco radiador marca ONAV de aceite en motor cuenta con su computadora suspensión con daño, salpicadera con daño rines placasero con media vida en llantes a un cuarto puertas, no presentan daño en puertas lienzo con daño en lienzo, un pequeño detalle en pintura aparentemente ya compra existente en esa parte con daño porta cajuela, aparentemente sin daños lienzo y puertas ruedas, sin daño ruedas manuales sin daño en volante en tablero módulo de estéreo, sin carátula aparentemente con daño en módulo transmisión estándar con daño en vestiduras doscientos completos doscientos completos doscientos completos